Comercio. El comercio es un sector estratégico para nuestro país, que representa el 13% del valor añadido bruto de nuestra economía, correspondiendo el 5,2% al comercio minorista. Pero, además, es un elemento clave para la revitalización en nuestros pueblos y ciudades, porque donde hay comercio hay activación de la vida social, generando un efecto arrastre sobre otras actividades económicas, culturales, deportivas y lúdicas. Madrid 7 de julio de 2023. Bloquey. Barra Diagonal 43. El comercio interior se configura como esencial para el necesario proceso de transformación de nuestras empresas, impulsando la sostenibilidad, la digitalización, la economía circular y los productos de cercanía y calidad. Desde el PSOE creemos que el comercio de proximidad es un verdadero factor de desarrollo económico, social y cultural y que requiere de una coordinación sólida y estrecha con todas las administraciones, asociaciones y cámaras de comercio para la puesta en marcha de actuaciones conjuntas que permitan a nuestras empresas avanzar hacia su necesaria transformación. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está suponiendo una enorme oportunidad para impulsar el comercio tanto en el medio urbano como en el rural, favoreciendo su modernización, sostenibilidad y digitalización, y mejorando su presencia en todos los canales de distribución. Para el trienio 2021 a 2023 los fondos europeos han permitido una dotación presupuestaria de 415,6 millones de euros para las líneas de mercados sostenibles, zonas rurales, zonas turísticas y el fondo tecnológico. Respecto al comercio exterior, durante los últimos años, este sector ha ganado competitividad, la base de empresas exportadoras crece de forma continuada y el comercio de servicios ofrece todavía un gran potencial de crecimiento, demostrando que las empresas españolas han sido capaces de adaptarse, reinventarse y seguir compitiendo en los mercados internacionales. España apoyará una Unión Europea abierta al comercio exterior, motor de crecimiento y prosperidad. Por ello, es fundamental tanto evitar la fragmentación de nuestro mercado interior, como preservar la apertura al exterior y abrir nuevos mercados para aumentar las posibilidades de suministro y de exportación para nuestras empresas. Esto no es impedimento para reconocer que la globalización, junto con otros fenómenos simultáneos, como el cambio tecnológico, pueden tener costes de ajuste y efectos distributivos importantes dentro de cada economía y que no siempre han sido tenidos suficientemente en consideración. Las políticas públicas deben orientarse a potenciar estos efectos positivos y a reducir o compensar los eventuales costes, de forma que los beneficios alcancen a todos y no dejen a nadie atrás. Por todo ello, desde el PSOE nos comprometemos a trabajar en las siguientes medidas. En materia de comercio interior, desarrollaremos instrumentos públicos para, en coordinación con otras administraciones, dinamizar el consumo local y apoyar al comercio de proximidad en el necesario proceso ordenado de avanzar, hacia un modelo más innovador, verde y digital y que permita la creación de empleo de calidad y la cohesión social y territorial. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 44. Fortaleceremos la actividad comercial, especialmente en las zonas rurales y en aquellas de alta afluencia turística, mediante el mantenimiento de ayudas específicas para el refuerzo de su actividad y distribución comercial, apostando por un modelo más sostenible. Mantendremos el apoyo, a través de líneas de ayudas específicas al comercio minorista, que le permita incorporar soluciones tecnológicas y procesos innovadores en su actividad, así como fomentar el uso de herramientas digitales como el comercio en línea, la factura electrónica o los servicios en nube. Fomentaremos acciones positivas de favorecimiento de la sostenibilidad en el comercio y de reducción, reutilización y reciclaje de materiales. Impulsaremos la coordinación entre las administraciones, asociaciones y cámaras de comercio para lograr un tejido comercial competitivo, resiliente y adaptado a los desafíos de futuro y que le permita enfrentarse con éxito a los cambios de tendencias y hábitos del consumidor. En el ámbito del comercio exterior, ante el convulso panorama actual de los mercados internacionales, apostamos decididamente por aumentar la diversificación de las cadenas de suministro y de los mercados de exportación de España y la UE y por promover relaciones comerciales abiertas, predecibles y transparentes, evitando restricciones injustificadas al comercio. Continuaremos trabajando en la ambiciosa agenda de acuerdos comerciales bilaterales de la UE para fortalecer alianzas estratégicas que contribuyan a nuestro abastecimiento y generen nuevas oportunidades comerciales y de inversión para nuestras empresas. Impulsaremos una agenda de política comercial multilateral revitalizada que reforme la Organización Mundial del Comercio como pilar fundamental para garantizar un comercio abierto, predecible y basado en reglas. Vamos a continuar apoyando a las empresas españolas en su proceso de internacionalización, para afrontar las dificultades que plantea un contexto económico internacional tan incierto. Para hacer frente a estos retos, las empresas españolas podrán apoyarse en una economía más abierta, competitiva y diversificada que en el pasado. Madrid 7 de julio de 2023